¡Hola! ¿Recuerdan la noche de brujas? Fue hace una semana, pero en la casa de los Simpsons la seguimos celebrando. La cena está servida. La casita del horror, 18. Casita del terror. Mmm, si que son deliciosos. Que rico, eh, con gente adentro. Vete, vete a casa. ¡Creme brulee! ¡Creme brulee! O en español, ¡crema quemada! ¡Crema quemada! Espera, aún no está el caramelo. ¡Barth, ve al cobertizo por más gas butano! Ey, soy yo, eh. Ese era yo cuando me mandaba por las tortillas. Es como, manda a mi hermana, ¿por qué no mandas a mi hermana? Siempre el más tonto va. Es ese extraño brillo. Lo más sensato será ir a investigar solo. Pues sí. Un extraterrestre, Dios mío, en nuestro cobertizo para gas butano. ¡Klatupala! ¿Es tu galactin hombre? No, me golpeaste en mis 700 testículos. ¿Por qué estás en nuestro mundo? Mis amigos y yo vinimos en paz para ver sus debilidades y, eh, para mejorarlas con más paz. Sí, y accidentalmente me dejaron aquí, en un espíritu de paz. Ah, sí. ¡Guau! ¿Es una pistola de rayos? ¡No! ¡Es un... aplicador de desodorante! ¡Sólo me...! Todo sea por la mentira, eh. Todo sea por la mentira. Eso huele a brisa de verano. ¡Ja, ja, ja! Y este es mi muñeco de Krusty, Funzo, Linguo, Sargento de la Guerra de Irak sin chaleco antibalas, rana fónica, cráneo de gato, muñeco de Jim Halterman. ¡Es un vendedor de autos! Mmm... ¿Todos los humanos tienen cuellos tan débiles? ¿O solo al que llaman Jim Halterman? ¡Ay, Dios! ¡Un extraterrestre! Le daré una elección a Rachel Goodman si lo muestro en clase. No, si el gobierno sabe de él, le harán una disección. Ay, solo espero que los científicos me dejen mi boca, para esparcir mi mensaje de paz cantado. Paz, 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 paz del espacio. Como el presidente en turno en el mes del Club de Futuros Científicos de Springfield, te ofrezco mil disculpas. ¿Podemos ayudarte de alguna forma? Bueno, me gustaría llamar a mi casa y decirle a mi familia que estoy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Para eso necesito estos artículos! ¡Búsquenlos ahora! Cabla de fibra óptica, uranio 235, dos entradas para Avenida Q, 7 mil millones de ataúdes... ¡Martilleo! A ver, eso de ya 7 mil millones de ataúdes para... pues, ¿de dónde vas a conseguir tantos en primer lugar? Y ya sabemos, él es malo, es que él es malo, quiere destruirlo, pero... ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Aprieto eso! ¡Dije que no! ¡Creí que íbamos a hacer esto juntos! De hecho, tengo una tarea importante para ti. ¡Puedes ir a buscar la llave de tuercas que tiré! ¡Estoy ayudando! ¡Estoy ayudando! ¡Bien por deshacerte de Bart! ¡Puede ser muy molesto! ¡Eres muy observadora, Lisa! ¡Por eso tengo una tarea especial para ti! ¡Ve a averiguar la ubicación secreta de las instalaciones de misiles de defensa! ¿Salieron en el New York Times de ayer? ¡Ahhh! ¡Ajá! ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Sabes? ¡Lisa! Según eres muy inteligente y no pudiste averiguar eso. ¡Y mira! ¡Los humanos en dos días morirán! ¡Ya vieron! ¡Van a morir! ¡Adiós! ¡Aquinarlos! ¡Devorarlos! ¡Porque así hay que tratarlos! ¡Oye, Marsh! ¿Quieres compañía? ¡Como siempre, el que calla otorga! ¿Qué tal un masaje de cuello, nena? ¡Uy! ¿Y ahora qué tal en el cuello de mi trasero? ¡Uy! ¡Alguien tomó el camino a la zona de peligro! ¡Ay, Marsh! Tus tentáculos se sienten muy ricos. ¡Ay, un momento! ¿Por qué me estás dejando hablar solo? ¡Qué raro fue eso, no? Imagínate que te toquetearan allá y de repente volteas y es un alien que te está... Le gustó, le gustó, pero... ¡Demos tener un extraterrestre en la casa! ¡Adelante! ¡Dígalo! ¡Es porque soy judío! ¡No, no, no! ¡Tengo buenos amigos! ¡Puedes quedarte! ¡Miren! ¡Vienen a buscar a... ¿Cómo te llamas? ¡Codos el destructor! ¡Tanquilo! ¡Tengo un plan para salvar a tu perrito del espacio! ¿Quién es? ¡Señora! ¡Creemos que esconden a un extraterrestre! ¡Abra la puerta enseguida! ¡Ay, no estoy visible! ¡Déjeme ponerme algo encima! ¿Sabes a qué me recuerda? Al Gusri cuando hacía sus bromas y ponía la voz de mujer O sea, eso me recuerda y que ellos se lo escribían que le dice... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mándame el depósito! ¿Puedo ayudarles, caballeros? ¡Jajajaja! ¡Sabemos que es usted, señor Simpson! ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡El extraterrestre está en la sala! ¡Guau! ¿Lo entregó? ¡Ja! ¡Llegan tarde! ¡Barty y nuestro amigo extraterrestre ya están a cientos de kilómetros! ¡Muy lejos, eh! ¡Lejísimos! ¿Cuánto pesas? ¿Un millón de kilos? ¡Hay más de mí para amar! ¡Síganlos! ¡El sur vivirá de nuevo! Ah, bueno, ya agarro vuelo Ya sea así que van a esa velocidad pues nos van a atrapar, ¿no? ¡Eh! 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 No, ya los atraparon Podemos volar con el poder del amor, ¿verdad? Podríamos, oh... También eso es posible, ¿sabes? ¡Los mataste! ¡Bien hecho, Columbo! ¡Así es, vemos Columbo! ¡Lo pasan cuando cancelan por lluvia juegos de Glee Club! Bueno, yo ya me voy, debes tener muchas llamadas que hacer ¡Tonto bípedo! ¡No es un teléfono! ¡Es un portal espacial! ¡Nuestras tropas se teletransportarán y le comerán la cabeza a todos! ¡Es un transportador! ¡Todo gracias a ti! ¿Y ahorita no funciona, no? ¿Eh? ¡No, sí funcionó! ¡Ay! 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 ¡De qué me perdí! ¡Sube Bart! ¡Nos dejarán matar a uno! Bart... Amigo... ¡Ay! ¡Déjalo que regrese, pobrecito! ¡Déjalo que regrese, ándale! ¡Homero aburrido! Bueno... O sea, me esperaba más, ¿sabes? Me esperaba más guerra de los extraterrestres Dije, bueno, si pueden hacer un teletransportador Supongo que van a traer armas súper... Chéveres, ¿no? Pero no... A la primera que aterriza... Que llegan a la Tierra... ¡Pum, pum, pum! ¡Adiós! ¿Se ve tan mal o resultar tan diabólico? Pensé que... Creo que hay que juzgar un libro por la portada Por supuesto, en especial si cuentas la contraportada como parte de la portada suele darte una buena idea de lo que se trata el libro ¡Silencio! ¡Nos perdemos la disección! ¡De hecho, aún estoy vivo! ¡Así que será una vivisección! Nadie quiere a los aviones No... Le puso cloroformo Descansa... Eso, mi... Descansa... Descansa, que no sientas el dolor El señor y la señora Simpson ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El problema es que nos hemos distanciado El problema es que tú no compartes mi interés de estar lejos de ti Otra cosa, nunca entiendo lo que quieres decir Sí, sospechoso, se ve sospechoso Un teléfono escondido Saludos, 121 ¿Por qué siempre menciona mi peso? Quiero que elimine a este reporter Kent Brockman Hay una zanja donde desperdicio electricidad para elevar los precios ¡Descuide, señor! Me encargaré con limpieza, discreción ¡¿Qué?! Es que está cargando Está cargando El de ese cañón, ¿sabes? Para lo que no sabía En vez de disparar bolas Dispara... Bolas con caca O sea, pues... Pues, pues, sí Los está cargando Hoy llegaré tarde Iré a la locura nocturna de los monos en el zoológico Yo tampoco vendré temprano Iré... A voltear carretillas en caso de que llueva Que te diviertas en tu cosa que suena extraño Que te diviertas en tu ridículo evento ¡Te amo! ¡Ese era mi trago! Los dueños de smoothings de Stringfield honran a Kent Brockman Noveno piso, nido de asesinos ¿Nido de asesinos? No, Chase Boys, eso no es... No... Ahora solo necesito decir algo inteligente antes de oprimir el gatillo O sea, ya lo tenía a la mira Y solamente por pensar en decir algo inteligente Ya le hubiera pum y ya Por eso luego fracasan, ¿sabes? ¡Uy! Eso es perfecto Pero no tengo que decirlo en alto porque estoy solo Pues sí ¿Ya viste? Pero... ¡Uy! ¡Hasta un lado, Mujerzuela Misteriosa! ¡Hola! ¡Oye! ¡Ahora no me pagarán! ¡No! 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 ¿Se le empató? ¡¿Qué profesional?! ¡No! ¡No! O sea, o sea, casi mata a March, ¿sabes? A su esposa Casi Y... Imagínate... ¡Pum! Hubiera pasado ¡Ah! ¡La sangre de mafioso ruso no se quita! ¡No sé qué comen! ¡No! ¡Ya llegó! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Una funda de licuadora! ¡Oh! ¿Cómo estuvo tu locura nocturna de los monos? ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Volté muchísimas carretillas! ¡Ay no! ¡Eso era lo tuyo! ¡Jeje! ¡No! ¡Tenga cuidado! ¡Homero! ¡Tenga cuidado! ¡No vaya a ser que Homero! ¡Pah! ¡Le disparan por detrás de esa! ¡Marche! ¡No te preparé una lasaña para morirse! ¡Esvenida! ¡No hagas lo que hagas! ¡No te la comas! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya estás comiendo! ¡No te la termines! ¡Ya te la acabaste! ¡Pero no pidas! ¡Más por favor! ¡Estúpido! ¡Mátala ya! ¡La mataré después del postre! ¡Eres un asesino a sueldo! ¡Arruinaste esa tarta! ¿Por qué no me dijiste que eras asesino? ¿Por qué no me dijiste tú? ¡Te lo dije veinte veces! ¡Nunca escuchas! ¡Pero no es tan bonita como tú, Marge! ¡Vale! ¡B Megan! ¡No! 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 ¿Qué tal esto? Yo salgo y asesino y tú te quedas con los niños. ¿Por qué? O sea, ¿no pueden ir y hacer un equipo y asesinar a los dos juntos y así ganan más dinero? No, no pueden hacer eso. No, prefieren asesinar, eh, eh, pelearse entre ellos hasta la muerte, ¿sabes? Me dan 50 mil dólares por golpe. ¿A ti cuánto te pagan? Solo lo que el sujeto lleva en la billetera. Mejor que se quede macho. Todas las noches que creí que ibas a embriagarte, ¿ibas a matar personas? Sí, iba a embriagarme y luego iba a matar. Au, 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 au. ¿El serio a tus po... Basta, es mi sillón favorito. ¿Por qué crees que lo estoy pateando? Ah, sí, es cierto. Tienen hijos, ¿sabes? Recuerden, tienen hijos y ellos están peleando. ¿Peleando por nosotros? Hicimos algo, lo sentimos. Hijos, ¿no peleábamos? Sonaba a que sí. ¿Quién quiere helado en la cama? ¡Helado, helado! ¡Papá es el mejor! ¡Bravo! Así les dolerá el estómago mañana. ¿Y dónde estará el superpapá entonces? ¡En tu funeral! ¡No! Ay, la policía. Recibimos una llamada anónima de un vecino y rijillo. Por una pelea con una coreografía elaborada y fuegos pirotécnicos. Hubiera bastado con un soborno. Exacto, ¿sabes? Eso fue muy sexy. Me encanta ver cómo se lo haces a otros hombres. Y yo quisiera ver cómo se lo haces a un hombre alguna vez. Eso se puede arreglar. ¡Oh! Ya no entendí. ¿Estaban hablando de clavarle una flecha a alguien? ¿O de qué estaban hablando? Como que a mí me perdí, ¿sabes? Fue como de... ¿De qué están hablando? Hacerse mi nombre. ¿What? Se me usaron los cables. Estaban personas juntos, animó mucho las cosas en la habitación. ¡Qué maravilla! Pero los llamé para hablarles de la mala conducta de su hijo en la escuela. Recuérdenme que los viernes hay dos por uno. ¡No! ¿Por qué siempre le toca a Skinner, ¿sabes? Las cosas malas. La ca... Siempre le tiene que pasar algo a Skinner. Pasa del infierno y rijillo. ¡Oh! Este ya se ve más decente, ¿sabes? ¡Dulce o travesura! ¡Lárguense traumados! ¡No creo en la noche de brujas! Pero se supone que debe darnos dulces. ¡Sí! ¡Pues toma tus dulces! ¡Traumados! ¡No nos dio nada! ¿Ahora qué hacemos? Escucha... Eh, conste. Eh, dulces o travesuras. Si no te dan dulces y te escupen todavía, yo creo que una buena travesura, ¿no? Me parece que le dimos una opción. Póngale popó en la puerta. No nos dio dulces, o sea, que... ¿Qué nos tratas de decir? Dulce o travesura no es algo que se dice a la ligera como el Padre Nuestro. Es un contrato oral. Es cierto, olvidamos las tradiciones, las de los huevos podridos y las ventanas con jabón. Yo digo que se merece una travesura. ¡Sí! Sí, se merece. ¿Qué le habrán puesto en la puerta? Popó incendiado. ¿Debo recordarles que soy la madre de su director? ¿Sabes? Es la primera vez que veo a Lisa, o sea, haciendo una broma, ¿sabes? Casi siempre la veo quejándose. Es que, Bart, esta broma está muy pesada. La siguiente persona no nos dé nada para que le hagamos también una travesura. ¿Para qué darle a escoger? Esa travesura fue más dulce que cualquier caramelo. Me preocupa que caigamos cada vez más bajo. ¿Qué opinas tú, Nelson? No puedo hablar, enciendo Popó. Eh... Nadie, no hanno having Ja-da Ja-da Estan bien ¡Despace poursa! ¡No тыitos, nervios聯igny! ¡Italiens ya! ¡Mehet usted! Ja-da ¡Mehet usted! Ja-da ¡Mehet usted! Ja-da Ja-da ¡Maientios secretly! No sé, ¿y por qué van 100% seguros con los Simpsons? ¿Cómo saben que fueron ellos? ¿Sabes? O sea... Exacto Porcaraña Ya, lerdo, tu cabeza huele a cerdo ¡Hay que detener a esos monstruos! Tal vez yo pueda ayudarles ¿Ned? Tengo algo que los medio matará del super sustirijillo ¡Quédate quieto! ¡Esto no es una travesura! ¡Devuelvan mi televisor! Alimenté a su pez ¡Le diste de más! ¡Eres la peor de todos! O sea, que trató de ser buena, ¿sabes? O sea, y la tratan bien feo Pero es que también ellos ya están haciendo vandalismo, ¿sabes? Parecen los normalistas Que se van a pedir dinero para su escuela Y terminan robándote la camioneta ¡Vandalismo! La casa del infierni rijillo ¡Wow! ¡Convirtieron la iglesia en una casa de los sustos! ¡No se admiten, asustadizos! ¡Entonces sí me admiten! Bienvenidos al infierni rijillo Van a ver lo que se gana con una vida pecadora Se gana pecando de pelos ¡Yo solo lo hacía por pecar! ¡Solo entren y ya! Bienvenidos a la maldición eterna Deme un periódico sano, por favor Que no tenga caricaturas Oh, ¿y no preferiría una revista con chicas en bikini? Un vistazo no me da daño Exacto ¡Murió como vivió! ¡Como un ñoño! ¡No! La lección es que fue castigado por considerar bellas a las mujeres O sea, según la lógica de Ned Flanders ¿Debemos considerar feas a las mujeres? Por favor señor, dame el poder de torturarlos psicológicamente para hacer que te amen Observen la última rijilla habitación de la casa infernal de Ned Flanders Les advertí Y aún así mi castigo no es menor que el suyo ¡Qué raro! Todo es parejo, ¿no crees que por haber sido menos mala Los cubrías a ellos, ¿sabes? Vas para donde me dicen Los siete pecados capitales dominan Springfield ¡Empezando por la gula! Más pan, por favor ¡La ira! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué no funcionas, maldito pedazo de chatarra? ¡Ah, ah, ah, ah! Dice que por qué no funciona ¡Ah, ah, ah! Bueno, eso casi puede ser improbable que pase, pero claro, un tractor muy normal te va a agarrar con las de esas por patearlo ¡Orgullo! Mi hijo está en el cuadro de honor Muy normal ¿Por qué me enorgullece de los logros de mi hijo? ¿Qué tiene que enorgullece o enorgullece? ¡La pereza! Este soy yo ¿No te había matado el espagueti mágico? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Esto es lo que me tocó por robar chistes? ¡Ya les dije que soy hindú! ¡Ay! ¡No me arrepiento de nada! ¡Deja de lamerme ahí! ¡Pero también es mío! ¡Ah! ¡Nunca conmigo! ¡Ay, cha! ¡Eso! A ver, no me asustó nada de la lava ni del señor Bernal Me asustó más eso, ¿sabes? ¡Deja de lamerme ahí! ¡Pero también es mío! ¡A partir de ahora solo oraré y pelearé en guerras! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces terminó mi trabajo! Así termina el especial de Noche de Brujas Ahora les diré que por ver este canal erigido ¡Todos se irán al infierno! Y eso incluye AFX, Fox Sports y el nuevo portal al infierno El Wall Street Journal ¡Bienvenidos al club! Ya se acabó el capítulo, amigos O sea, es que... La verdad, el final estuvo muy bueno O sea, si te gustó, entonces deja tu like Porque esta parte fue la que más me dio miedo De los perros, ¿sabes? No, comenta cuál fue la parte Y si te dio miedo el capítulo Comenta cuál parte Esta parte, ¿no? No miedo, como que hasta la piel se entenchina Espero que te haya gustado mucho este capítulo Si te gustó, deja tu like Suscríbete Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo ¡Adiós!